A la mujer de Miguel, vecino de Guareña, le diagnosticaron un cáncer de ovarios hace ocho años. La persona que lo tiene lo pasa muy mal, pero la persona si la queremos y no podemos hacer nada, ese es un sufrimiento muy fuerte y muy gordo. Su mujer superó la enfermedad y hoy su relato es uno de los 35 testimonios del libro Los lenguajes del cáncer. Lo han escrito los participantes del taller literario de Guareña. Primero se conocían, se visitaban, la persona afectada le contaba sus vivencias y después como trabajo de taller ese escritor lo plasmaba en diferentes formas. El resultado es un libro cargado de mensajes de esperanza. Lo que aquí está escrito os garantizo que a otras personas les van a servir. Les va a servir porque el desconsuelo lo van a encontrar, que hay personas igual que ellas. El libro gratuito ha sido editado por la Diputación de Badajoz con 500 ejemplares. El próximo viernes se presentará en la Casa Cultural de Guareña.